Fue una noche en Cali Cuando yo te vi Enloquecí Sé igual para ti Sentiste lo mismo Y te pegaste a mí Báilame, no quiero perder En tu dulce boca, esa que provoca Solo báilame, báilame Déjame el amanecer No se encuentre gozando tu piel Tocando, solo báilame Esta noche olvidaremos Todo lo que un día dolió Si su amor fue tu veneno Yo seré el antídoto Porque esta vida es una rumba Y el pasado ya pasó Hoy alzamos nuestras copas Por lo que ya nos unió Haremos que este momento Se vuelve eterno Solo tú y yo En movimiento Besándote lento Báilame, me quiero perder En tu dulce boca, esa que provoca Solo báilame Báilame, que el amanecer No se encuentre gozando tu piel No se encuentre gozando tu piel No se encuentre gozando tu piel Tocando, solo báilame Hoy se goza Hoy se goza Hoy se canta hasta las seis de la mañana Hoy se goza Hoy sé Sé, igual para ti Sentiste lo mismo Sentiste lo mismo Y te pegaste a mí Báilame Báilame, que el amanecer No se encuentre gozando tu piel Tocando, solo báilame Báilame, que el amanecer Phhh Tocando Mira Tú Parece